Fútbol y menudencias Fútbol y menudencias son La rompe, muy fachero Es uno de los conductores de SportsCenter Muy jovencito, sabe todo Él lo sabe, se llama Teo Coquet Y se suma también al equipo de Fútbol 3 Dale, facha, dale, dale ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Qué andábamos? Con ganas, por supuesto Yo les pregunto a ustedes que son los hinchas de boca Que tenemos acá en la mesa No me quemes Yo les pregunto a ustedes que son los hinchas de boca Que tenemos acá en la mesa Porque se habló mucho de la... A vos y a mí Si tenemos lo que tenemos Tener la revancha La revancha fuerte Se habló mucho Del estado físico de Pipa Y ahora se sabe que está entrenando Igual que Guanchope, como lo hizo Becker También en su momento, este entrenamiento de boxeo Para ponerse a punto Y se critica porque dice, ¿cómo? Lo hace ahora que se va, porque no lo hizo cuando estuvo en boca Para ganarse la titularidad ¿Esto molesta como hincha? ¿Esto molesta como hincha? O sea, vos sentís que él se comprometió Cuando tuvo su momento en el club Yo creo que el compromiso de Benedetto El compromiso emocional de Benedetto De la primera parte no fue el mismo que el segundo Totalmente acuerdo Totalmente acuerdo Totalmente acuerdo E incluso se refleja los números Estoy preguntando a los hinchas de boca No, bueno, pero Estoy preguntando a los hinchas de boca No, bueno, pero Como periodista Incluso, si te pones a revisar los números No dice nada, lo disimula Lo hemos hecho Digo, en la última Libertadores no convirtió Ay, eso lo dije o no pensé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!